Lo que sucedió esta tarde en Conare no tiene nombre. Nosotros fuimos a la negociación de FES, como lo hemos hecho todas las semanas, en una forma de respeto, de coordinación, de diálogo. Pero llegando a Conare, me cayeron un grupo de estudiantes desde la entrada con insultos personales. ¿A qué viene el caso? Yo estoy dispuesta a sentarme a dialogar con cualquier persona que quiera, con razones, decirme, mire, no estoy de acuerdo con usted. Pero con agresiones personales no es posible. Terminando la reunión, tuve que salir con todos estos estudiantes agrediéndome. Me persiguieron hasta un tercer piso, gritándome megáfonos. A la salida uno tenía cinco megáfonos encima. Uno me pegó el megáfono en el oído y me maltrató bastante. Yo levanté la mano para quitarmelo. Y es increíble la empujada que nos dieron. Me quisieron envolver en una manta. O sea, esto no es Costa Rica. Así no puede ser que los estudiantes se comporten. Y todo es porque los rectores dicen que es que ellos no manejan a los estudiantes, que los estudiantes son líderes de actuar como quieren. Yo siento que si en este país permitimos que se haga un irrespeto a las personas que están tratando de negociar de buena fe, así no podemos seguir. Definitivamente, eso no es una forma de manejar una negociación ni ningún tipo de reunión. A Conare no vuelvo. A Conare no vuelvo porque es un terreno inseguro, un terreno de maltrato, de agresión personal, porque los rectores lastimosamente no pueden controlar a los estudiantes. Yo lamento mucho que eso haya sucedido. Realmente es algo insólito. Estoy muy, muy afectada.